Muchísimas gracias Wilmer Taipicuri De corazón quiabombino De sentimientos merguanos Para toda nuestra patria querida Con el rejinto de Jaime Quiste Y la guitarrita de San Borcayuas Y el Zumbacheco Cuando te miro mi amor Cuando te beso mi amor Tus besos Tus labios A mi me dicen Cuando te miro mi amor Cuando te beso mi amor Tus ojos Tus labios A mi me dicen Sumagta muna yung Esta es mi inspiración Esta canción Para ti Para ti Cuando estoy junto a ti Veo el fuego en tu mirada Siento la dulzura en tus labios El calor en tus abrazos El calor en tus abrazos Que feliz soy contigo Así canta Un busqueño Para el parú y el mundo El calor en tus labios Wilber Y los románticos del rejinto Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Cuando te miro mi amor Cuando te beso mi amor Tus ojos Tus labios A mi me dicen Cuando te miro mi amor Cuando te beso mi amor Tus ojos Tus labios Tus labios A mi me dicen Sumagta muna yung Pa ti acoso Sumagta muna yung Pa puño acoso Sumagta muna yung Pa ti acoso Sumagta muna yung Sumagta muna yung Pa puño acoso Sumagta muna yung Un charipo acoso Chiquita bonita Ojitos mamones Tierna palomita Enamorado estoy Oye, cusqueñita Tierna palomita Chiquita bonita Enamorado estoy Gózate, gózate Con las melodías De los románticos del rejimno Así baila La familia Hurtado Aguilar Venita más Con mucho cariño Para el gerente De la cooperativa Incahuasi Claudio Ortiz Para el gerente De la cooperativa San Bernardo Cayo Candia Y ahora sí Que bailen todas Las solteritas Moviendo la cintura Moviendo la caderita Ahora Cintura, cintura Cinturita Cadera, cadera Cintura, cadera Mami Así Así Mi amor